Buenas noches, felicidades, dos reconocimientos el día de hoy. Sí, gracias a Dios, es mi primer año en nominación y me llevo dos reconocimientos, muy orgulloso, tengo después de cinco años de trayectoria, que me tomen en cuenta, pues es un honor ya con estar nominado, es un orgullo para mí. Búfalo, al principio de la ceremonia se mencionaba que nunca o anteriormente jamás se les había entregado un reconocimiento a los nominados, únicamente se les entregaba a las personas que ganaban o a los luchadores que salían ganadores. Entonces, esta vez que se les da un reconocimiento en forma de diploma, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te motiva? ¿Qué piensas de todo esto? Pues mira, es como todo, es una motivación tanto el estar nominado como el llegar y que te den un reconocimiento por estar nominado. Bueno, es doblemente motivante porque en mi punto de vista y en mi forma de pensar me motiva porque el siguiente año quiero venir por todos. ¿Quién? Perdón, que ya no sea el reconocimiento, sino que sea la placa o el trofeo que se va a entregar. Exactamente. ¿Eso quiere decir que este 2018, Búfalo Ayala, viene más cargado que el pasado? De hecho, sí, este 2018 vengo renovado, vengo más fuerte, vengo más preparado, vengo con nueva imagen, vengo listo para el que quiera, estoy disponible. Ustedes ponen la fecha, el que guste y quiera enfrentar a Búfalo Ayala, estoy listo. No, pues excelente. ¿Algo más que quieres agregar para la afición? Para la afición, muchas gracias, todos mis fans, toda la gente que me sigue, gracias por su apoyo, gracias a la comisión. Mucha gente sabe que ahorita pues no estamos en los mejores momentos por la pérdida de un gran amigo, pero pues estamos firmes y la vida tiene que seguir. Y estoy listo para el reto que cualquier empresa me quiera poner, para el reto que cualquier luchador quiera ponerme y el que me quiera enfrentar, estoy disponible. Pues muchas gracias, Búfalo, y otra vez felicidades por su reconocimiento. Muchísimas gracias. Búfalo Ayala, rudeza, 4x4. ¿Dónde está entreteniendo gente en Mexicali? Ya terminé.